¡Bravo! ¿Por qué yo empecé a enamorar a primera vez? Todo comenzó como una simple mirada Nuestros ojos entablaban su propia conversación Recuerdo que como una amiga hablabas Y yo solo te observaba Con una inmensa ilusión No pude aguantarme con las ganas Por eso fui a donde estabas Y te abordé sin razón Confieso que nervioso me sentía Pero el discurso ese día Lo propuso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice el botón Me enamoré de ti Tu mirada me atrapó Por favor dime que sí No soportaría o no Y me enamoré de ti Tu mirada me atrapó Por favor dime que sí No soportaría o no Me enamoraste Niña bonita me ilusionaste Con el encanto de tu sonrisa me atrapaste Con el color de tu mirada Estos ojitos son la luz de mi alborada Me enamoraste Mi muñequita me cautivaste En un instante el corazón me lo dejaste Por la mañana de tu carita Y el rosado de la estación de tu boquita Yo quiero solamente estar contigo Ser tu novio y ser tu amigo Seré el hombre que te ama Yo quiero ser razón de tu alegría De tus noches, ser tu día Hacerte sentir amado Y me enamoré de ti Tu mirada me atrapó Por favor dime que sí No soportaría o no Y me enamoré de ti Tu mirada me atrapó Por favor dime que sí No soportaría Y nos comunicamos Cuanto nos amamos Cuanto estamos juntos Mi vida nos entregamos Este rico amor que nos ha nacido Tu sabes bien que tu quieres conmigo Mi vida, mi vida Tu eres hermosa Pero, pero, pero Te la das de Dios A tu me enseñarte Cariño sincero Estar contigo es lo que yo anhelo Pase lo que pase Cualquier circunstancia Nuestro amor es una amenaza Para toda esa gente Que brille en el mundo Como guarirá pa' Un sitio no al mundo Yo quiero solamente estar contigo Ser tu novio Ser tu amigo Ser el hombre que te ama Yo quiero ser razón de tu alegría Ser tu noche, ser tu día Hacerte sentir amado Y me enamoré de ti Tu mirada me atrapó Por favor dime que sí No soportaría o no Y me enamoré de ti Tu mirada me atrapó Por favor dime que sí No soportaría o no La colaboración de David Music 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 Gabo Este bandido Estudio Fá Dale y Daniel No de estas son Venezuela En el que sí Espero que le haya sido su agrado Y que nos apoyen fuerte en las redes sociales Gracias